¿Qué puedo hacer con un aguacate? Me meto por el culo Me meto mejor el culo al revés ¿Cómo que meto menos por el culo? Esto primero es la misma gordita Y cuando lo saca, saca guacamole Bienvenidos a mi vlog 272 Tuve una noche larga He tenido una semana larga Aquí el comienzo de mis vacaciones Llegué media hora más tarde Wanda llegó Obviamente Y los irresponsables Mira quién llega ahí ¿Hace cuánto tú llegaste? Yo llegué hace un minuto atrás Un minuto Y tú llegaste ahora No, es que tú eres irresponsable No es que tú quedas como el irresponsable Porque la gente cuando es irresponsable Se le brota Se le brota ¿Por qué te estás haciendo un anerismo, cabrón? Eso es lo nuevo ahora Y ahora llegó Francis también Sigamos teniendo mucha salud Para seguir gozándonos y jodiendo Eso es Celebrando, ¿verdad? Que Eira está preñada también Una mujer embarazada nunca bebe sola La primera vez que yo vi el anuncio Porque lo de la mujer embarazada Nunca bebe sola Lo ponen en los negocios La primera vez que yo vi eso Yo pensé que era que si estabas embarazada Que buscabas a alguien Que te acompañara a beber, cabrón Como que no se me ocurrió Era que había un niño adentro Y no puedes beber Perdónenme Mala mía Mala mía Estoy como que buscar un partner Como que coño Está embarazada No la dejen beber sola No se me ocurrió Que el niño estaba adentro Las cosas que me pasan Qué bueno que me pasan A ver, María La gente encabrona Obviamente vamos ahora Un janguejo Con Maru Con José Y Juliet Julián Y Ariselle En el Museo de Arte Yo salí de radio A las 7 de la noche Se supone que a las 7 Todo el mundo estuviese en la placita Para encontrarnos a beber Pero ¿y qué le pasa a esa persona? Se supone que a las 7 de la noche Nos encontramos en la placita Para darnos dos palos Y después ir al party En el Museo de Arte Son las 7 y 15 Van saliendo dorados Me voy a sentar yo solo Me voy a sentar yo solo Ahora a beberme algo Porque sigue tocando bocina Me siento hasta triste Estando solo En esta mesa bebiendo Uno no se sienta solo a beber Llegó el corillo Vamos a buscar el carro El combo Estamos regresando A donde yo estaba No pude ni ser Está ahí Maru Está José Maru está siempre La mesera Le siento El menú Estoy poniendo Para el carajo De la vergüenza Que estoy pasando Maru está haciendo preguntas Con cojones Pero está haciendo preguntas Con cojones De que da hasta bochorlo Y todo cabrón Perdónalo chica Perdónalo Así que un aplauso a Maru Que pidió 40 minutos 40 minutos Para pedir un palo 40 minutos Para pedir un vaso de agua Y una aquí en seca Sin poder tomarse nada Vamos aquí en el restaurante Verá quién está ahí Aparte Están los dos aparte Están los dos aparte Verá Julián Tú te puedes mirar algo Para el vlog Porque tú siempre te cagas Cabrón Si te puedes cagar con algo Pero todavía no Estás boho chic Estás boho chic Papi Te ven bien Yo quería venir Tienes tiche hermanos Y una serie Y no me dejaron Porque tenemos que venir Boho chic Mérate esto Te ves boha Deja que tú llegues allí Ve a la gente Nos dijeron que tenemos que ver Invertido boho chic Al evento Y nadie está boho chic No sé ni qué carajo Es boho chic Busquen en las redes Porque aquí sé Pero una vestimenta Diferenice Llegamos al hackeo Mérate la tarina de cabrona Ustedes le pusieron Espejos Como que Espejos de baño Y han decorado Esa pendejada Espejos de baño Maru 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 ¿Qué carajo Ya hace? ¿Qué carajo Ya. Hay que devolverla Te lo dije Desde el restaurante Toma 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 que es la que? la champurneta me la guarda me guarda el culo que no lo queremos grabar donde tu estas? ah! con joseph ponseca haces pizza y no nos invita joseph dile que quiero ver peperoni la proxima vez ahí lo hackeando con joseph ponseca pero yo estoy hackeando con mariana esta bota es la motora la motora! muerto muerto tu sabes que tu amiga es una vaga el cumpleaños de esta dama que esta aqui ah! 75 años y le quedan como esta ay gracias! no los 75, 75 que empiecen las navidades te cogí con la boca llena, con la carne en la boca mami pero salte de ahi salte de ahi salte de ahi que estamos en un sitio publico y tus amistades te estan mirando porque que carajo tu le estas tirando chavos papi puñeta los chavos son mio cabron no son los mio tu estas tirando de chavos ah! este va a quemar la cara de Isa no 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 no! gracias al osito de casita babate que salió gracias gracias siempre por el cumpleaños de doña lorén de mi madre el aniversario de papi y mami el cumpleaños de loré y que jodamos estas navidades estoy en south e comprando los últimos regalos de navidad ok por qué pasó esto esto fue por un story se los voy a poner el blog para que lo vean esto está grabando ya zúmbalo zúmbalo nada no se mojó nada natalia está aplicando ahora el pasillo del mall y en la casa de ella limpia así que para que sepan es waterproof pueden buscarlo en south el regalo de navidad bueno ya pasó navidad pero de reyes pero no se moja nada está al garete vamos a hacer un chinchorreo de dos horas vamos a celebrar el 24 horitas con lorén y con jesús porque nos vamos a estar con ellos por la noche janguió se paró porque jesús no está está jangueando en la moto ahorita mía y lo estamos llamando no lo coge nos vamos a ir nosotros alante era esto media hora hemos perdido esperándolo es la que yo soy un abusador donde carajo te estabas metido vaya dale dale para irlo dale para irlo su llegó por fin casi lo dejamos lorén estaba en cabrona feliz navidad a todos feliz navidad jesús está el loco en cojones en llegar después cuando lo esperamos sale con dos cervezas para pedir perdón después que nos tiramos la misión no se nos ocurrió en el 24 está cerrado el negocio así chévere no como carajo tú siempre consigues pito donde sea que tú vayas jengibre pero y el alcohol no hace daño para el sistema inmunológico nunca llegamos y tú estás aquí pero que ustedes hacen aquí me trajeron aquí el problema de este corillo es que aunque tengan cosas que hacer encuentran alguna manera de llegar a joderla aunque sea un momentito ¿cuánto? ¿media hora? media hora está bien, eso da para darse cuatro palos ya se ha costado dormir pero espera la santa otro más que se unió al corillo la gran morsa no lo vamos a ver en todas las navidades te vas de puerto rico no puedo comer el ibu con Pierre Luis si no puedo morir ay maría mira eso, igual de alborotoso que el país nos fuimos, tuvimos que mirar se nos olvidó pagar no, se nos olvidó mucha gente a ti se me olvidó pagar mi cuenta que clase bochorno estoy mirando a pagar que clase, cabrón diablo, papi wow pero lo que pasa por andar con una amistad es filla no, no, no que papelón tú tampoco pagaste es correcto, pensaba que mi mujer había pagado cabrón, perdónenos el último papelón de las navidades lo hicimos este no pagó yo tampoco, lo único que pagó fue Jesús el ley siempre el más pillo de todos vámonos para el party de navidad tengo que coger eso con una pinza o con la mano esto se coge con la mano esto se coge con la mano, es una bolsilla que bolsilla más gorda quien relleno esa Miguel estaba encabronado que bolsilla grande ahí no hay ni aceite para esa bolsilla sin embargo esta sin embargo esa es una bolsillita mira Jaime como el tuyo ese es el mío ese es el mío ese es el mío ese es el mío pero el que te gusta a ti es el otro empezamos con el paso oficial de las fiestas de navidad estamos crachando el party de Wanda y está el corillo entero y guapa yo tengo un aguacate que puedo hacer con un aguacate me meto en el culo me meto en el culo al revés como que me meto en el culo esto primero es la misma gordita y cuando lo saca, saca guacamole déjame ver que Wanda me dice porque tu idea no me gusta hay que sacarle provecho a todos tu gozas y nosotros comemos un aguacate toma dale Carla todo el trago se me metió encima muy buenos días feliz navidad a todos en verdad ya es por la tarde ya hemos visto a toda la familia ahora vamos para calle llegamos chequeate la vista chequeate el jamón que trae esto es un jamón serrano entonces uno lo va picando directamente la pata se va, se va, se va y piste directamente de la pata directamente de la pata todo sabe en la madre así es que uno bebe ahí la coge oh yeah baby pero cuidado que no te caigas ya después de un pito de román no puedes hacer esta mierda así se ve un trago sea el fogón papi dándole vuelta a la ñoña esa ave maría en el struggling de bajar china se acabaron la noche cayó estamos jodidos aquí hay que bajar todo lo que se pueda ahora porque después en dios no se como carajo vamos a bajar esa mierda estamos deformando los pongo aplausos para Ares que nunca pudo tocar el pongo estuvo toda la canción me cañendo llevo otra parra de pirar de esta mierda me cañendo, me cañendo Vamos para el bote Jesús O va a dormir cabrón No te acuestes a dormir Acabamos de saltarnos de comer Está como una cerda Así no se puede andar con copilotas así Vamos a comprar y obviamente Obviamente cuando vamos para la playa ¿Qué es lo que pasa? Lluvia Paramos el compro para comer Porque Dani no quiere prender el BBQ No quiere hacer nada Dani compró otro bote Lo que llegue el otro Ahora vamos a recordar viejos tiempos Cogiendo un poquito de agua salada de camino Sin baño, sin aire acondicionado Estamos activos pero mira Pero estamos activados Jesús, mete de cambio Un movimiento, un movimiento brusco y sexy Ok, ya, ya, ya Julián, Julián Se bebeía Ese sin alcohol, maldita sea el sin alcohol de Julián Un poquito, un poquito ¿Cuánto tiene? ¿1% de alcohol? No, 5% con las medallas Dejemos huérselo, cabrón Prepárense Para llegar el chumbado No traje los jacques Tantos jacques que tengo de sal Ni uno traje para acá Salud papi, Ley Llego desde el 2014 Yo me conozco esta agua Ya está un poquito complicado Ley, pareces una mamá O sea, te pareces una madre en un bote Viene que estamos llegando secos No nos hemos mojado todavía Nada más que Yaricel Pero estamos bien Pero ya está seca Salos y salvos y secos Ya sacaron el anca de atrás Me jodí Me tocó a mí No hubo piedra, papel y tijera Se tomaron decisiones que yo no estoy de acuerdo Pero nada, estoy jodido Yaricel, tira la papel y tijera No Claro, casi caigo Ok, nuevamente no me tuve que tirar No me tuve que tirar Gracias capitán No nos hemos mojado todavía Viste, viste Diablo Aquaholic Charters Víctor Aprende, pupi La primera en el agua ¿Está fría? Sí Empezó el agua Fría Fría con cojones Papi Julián se le pararon los pelos Se le paró todo Unos teisitos los pezones Unos teis pelos tesones No jodimos Este está malo ¿Por qué no me llevé el Jack in the South? ¿Por qué se están tapando? Está aquí en el agua Cantezangarón Está aclarando Está aclarando ¿Qué está aclarando? ¿Qué será tu nalga? ¿Qué está aclarando? Cogerme las tetillas ¿Quién está cogiendo las tetillas? ¿Quién está cogiendo las tetillas? Esto está frío Esto está frío Esto está frío Salió el sol Salió el sol ¡Ay, sí! Estoy como los lagartos Cogiendo sol Dame en el pecho Dame en el pecho ¡Quémame! Quiero decirles algo Que esos trajebaños Que están ahí Leilani Tienen un negocio De trajebaños Aunque usted no lo sepa ¿Cómo la gente puede conseguir Los trajebaños Que tú estás trayendo? Marena Swingwear Facebook y Instagram Estamos trabajando Porque hay que joderse En esta vida Así que Estamos en todas Así que Leil se está jodiendo Búsquenme Tienen trajebaños de mujeres Bien cabrón Marena Swingwear ¡Ay! Rupa de salir también También de todo un cojón Rupa de salir Marena Swingwear Ahí está Mira, te lo tengo hasta escrito Apoyar a los de aquí Botella de champán Vamos a ver si Jesús lo coge ¿Será igual de bueno que Dani? ¡Oh! 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 No es igual de bueno que Dani Eso es lluvia O es la noche llegando Está cayendo la noche Está cayendo la noche Gracias ¿Qué estás pescando? Un tiburón pape Péscalo, péscalo ¡Fuera! ¿Eso qué es? Es un pesca ¡Javi! Parece un caray Recoge ancla Hasta abajo Hasta abajo Nos fuimos Capitán Nico Entrándonos a la marina ¡Eh! ¡Doblaje! ¡Doblaje! Doblaje, va Y terminamos en el carajo En el conquistador ¡Jajaja! 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 Cuando alegría Y que la esperanza mía Eche fruto y rebeldeza Yo quiero hacer una fiesta Con todos y todos mis quebrancos En el juego y meditando Para aguantarme la tristeza Por la mejor manera que amanecernos cantando